El fútbolista Lupillo Castañeda reapareció en redes sociales dando un consejo. El exjugador de Cruz Azul, León y Guadalajara, se ha caracterizado por mostrar un poco de su día a día en redes, dando consejos de cómo lavar ropa, cómo impermeabilizar, pintar y ahora comer sábila. Y en el pelo también. Es un poco babosita, pero realmente es tipo los nopales, no pasa nada, es riquísima. Vea. Y la ventana para. Como digo, la muda.